Joey6, Maestro Se te acabó el tiempo, otra vez el cabrón se ranqueó El hijo de puta de nuevo la monta, fuck la escorta Si es tu un astralo que porta, llegaron los monstruos en esta jodienda Maestro Joey6, somos la encomienda, demasiado adelantado pa' Soy el matador de fake MC, fucking wanna be, esto es pa' ti De parte de mi, de Kingpin, en este juego Saludo a Tego, de parte del parapeno, somos los pioneros Maestro Skywalker, that's only what you got motherfucker Director nano, pa' los gusanos, música bacana, piradera pa' los fulanos Pa' los que se pican, loquillos, no hables mierda, no te vas a dar tiro Te voy a chutar con la izquierda De nuevo se mando Rimo, letra y mato Pa' los tirafando Lo tengo mamando De nuevo se mando Rimo, letra y mato Pa' los tirafando Lo tengo mamando Entienden lo que digo Sé que no eres tan idiota Este año en Puerto Rico, el otro año en Europa ¿Qué pasa? Rimo en tropa Con esto yo parto boca Y regreso No me quito Ya estoy duro como roca Raperito nuevo sex Te explotan todos los úteros Ponle otro one loco Ya saben mi número Ay, súbelo, súbelo, súbelo Tú sabes lo que digo Esta pista no la rompo Esta pista yo la exprimo Nunca tiran puños Sus letras no tienen mano Se meten con Joey Entonces se llama el cirujano En esto entro bien adentro Como naciste en secuestro Ando con maestro Six One por supuesto De nuevo se mando Rimo, letra y mato Pa' los tirafando Lo tengo mamando De nuevo se mando Rimo, letra y mato Pa' los tirafando Lo tengo mamando Yo, yo, yo Joey Six One Nueva leyenda Uh Joey Six One con maestro Yo Joey Six One con maestro Vino a la última Ja, 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 ja Con maestro en el beat Yo De nuevo se mando Rimo, letra y mato De nuevo se mando Pa' los tirafando Lo tengo mamando De nuevo se mando De nuevo se mando Rimo, letra y mato Pa' los tirafando Lo tengo mamando Gracias por ver el video